Qué mejor que pasar un buen fin de semana descansando, compartiendo con la familia y además comiendo delicioso. Por eso aquí te traigo unas quesadillas de pollo a la barbecue con guacamole y un par de cositas más. Esto es una delicia, vamos a darle. Aquí tengo una pechuga ya limpia y deshuesada y para cortarla en tiras primero la vamos a filetear pero que no sea demasiado fino para que al final se sienta bastante el pollo. Igual esto es solo un ejemplo, tú lo puedes cortar de la manera que se te haga más cómodo. Lo importante es que te queden trocitos. Cuando ya estén listos los pones en un bol y se viene la hora de los poderes con sal, pimienta, paprika, ajo en polvo, un chorrito de mostaza, salsa de soya, un toque de orégano seco y le pega su buena masajeada. Reserva por un momento para que vaya agarrando buen sabor y mientras tanto nos vamos a ir alistando con lo demás. Te vas a cortar en plumas medias, cebolla blanca y lo mismo vas a hacer con medio pimentón. Y para darle ese toque un tanto mexicano nos vamos a preparar bien rapidito una mayonesa picante mezclando las dos salsas completamente al gusto. Paso seguido vamos a alistarnos un guacamole. Vas a coger el aguacate más lindo que veas en el mercado, lo abres a la mitad, te quedas contemplando por un momento su belleza, luego lo pones en un recipiente y con un tenedor lo vas a machacar hasta obtener un puré. Luego te vas a picar media cebolla morada, lo más finito que puedas o la cantidad de cebolla puede ser a tu gusto. Un tomate que esté bien madurito y se los vas a colocar directo al aguacate triturado. Le pones un buen toque de sal, de pimienta, te vas a picar un buen puñado de cilantro fresco, se lo agregas y le vas a exprimir el zumo de uno o dos limones. Mezcla muy bien y ya lo tenemos, esto es una belleza y súper versátil, combina con casi todo. Ya teniendo todo listo es hora de entrar en calor. Aceite en una sartén que esté bien caliente y vas a llevar a dorar el pollo. Lo dejas ahí quietico por un momento para que se selle bien, luego le das la vuelta y cuando veas que ya está bien cocido le pegas su buena revolcada y lo reservas. En esa misma sartén y para aprovechar todo el saborcito que dejó el pollo, vas a sofreír levemente la cebolla blanca y el pimentón. Esto es súper rápido, solo queremos que se ablanden un poco. Ya luego devuelves el pollo, mezclas un poco, apagas el fuego y de una le vas a poner un chorro de una buena salsa barbecue. Ya tú sabes que es completamente a tu gusto. Integra muy bien la salsa con el pollo y los vegetales y se viene la hora del armado. Vas a tomar una tortilla de trigo, le pones como base quesito mozzarella rallado, una buena cantidad del pollo, lo coronas con más queso y lo cierras como si fuera una empanada. Un chorrito de aceite en una plancha o sartén, lo frotas con un paño de cocina y vas a llevar a calentar las quesadillas a fuego bajo con paciencia para que se dore la tortilla y se funda muy bien el queso. Cuando estén doraditas por un lado, le das la vuelta para que surja el mismo efecto por el otro y cuando ya estén listas, las retiras, las pones sobre la tabla, las cortas a la mitad y en ese preciso momento estamos ready. Mira nomás qué belleza. La sirve en un buen plato, le pones cualquier cantidad de la mayonesa picante por encima, bastante guacamole que quedó delicioso y al lado un toque de sour cream o mejor conocida como crema agria. Finalmente cebollita con cilantro picado y a disfrutar, qué delicia. Ahora es turno para ti, cuéntame cuál sería la bebida ideal para acompañar estas quesadillas. Muchas gracias por ver el video, cualquier duda me la haces saber que con mucho gusto te respondo. Dime desde dónde me ves para saber hasta dónde llegan las recetas. Y ya tú sabes, nos vemos en el próximo. Chau.